Yo estoy loco por ti Y tu lo sabes Si, si Me sentía solo y te encontré a ti Y eso tu lo sabes, lo sabes baby También te sentías, también te sentías así Me sentía solo y te encontré a ti Y eso tu lo sabes, lo sabes baby Y nos quedamos juntos, si Y nos quedamos juntos, tu y yo Nos conocimos y bailamos Desde ese día tu y yo seguimos en contacto Me di cuenta que no estamos pa' separarnos Me fijé que tenemos cosas en común Te gusta bailar, te gusta rumbear, te gusta vacilar Y por eso Te quiero, te quiero, te quiero Y tu sabes que por ti me muero Vámonos mi amor, de aquí Y vámonos ya de aquí Te quiero, te quiero, te quiero Y tu sabes que por ti me muero Y vámonos mi amor, de aquí Y vámonos ya de aquí Tu sabes que tu me vuelves loco Cuantas veces te lo he dicho Ya perdí la cuenta, vámonos de acá Vámonos y que ninguno nos fastidie más Quiero estar contigo y pensar en ti Porque cuando estoy contigo yo me siento muy feliz Feliz, feliz, feliz Estoy feliz contigo, si Mamacita sabes que me encanta Ese movimiento, esa cinturita Yo rompo la disco cuando estoy contigo Y todos me miran y es por la envidia Todo el mundo quisiera estar contigo Pero tengo la suerte de que estés conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Baby Te quiero, te quiero, te quiero Y tu sabes que por ti me muero Y vámonos mi amor, de aquí Y vámonos ya de aquí Te quiero, te quiero, te quiero Y tu sabes que por ti me muero Y vámonos mi amor, de aquí Y vámonos ya de aquí Oh, 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 oh Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Y que por ti me muero Oh, 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 oh Tú sabes que me muero Tú sabes que me muero por ti Y yo estoy loco por ti Y tú lo sabes Sí, sí, baby Yo estoy loco por ti Y tú lo sabes Baby Ah, ah, oh, oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Mega, 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 mega red Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Y yo estoy loco por ti Y es que yo no sé, baby ¿Por qué tú me tratas así Si no te hecha nada a ti? Tú sabes que yo me muero por ti Y sabes lo mucho que te amo, baby ¿Qué te pasa a ti? Y yo no entiendo qué te pasa a ti No entiendo por qué tú me tratas así Si yo no te hecha nada a ti ¿Qué te pasa a ti? Y yo no entiendo qué te pasa a ti No entiendo por qué tú me tratas así Si yo no te hecha nada a ti Tú sabes que yo me muero por estar contigo Toda la vida, que no nos separemos nunca Porque yo sé lo que luche por ti Y que se acabe esta relación por tu estupidez Por decir cosas que no son Quédate tranquila, mi amor Yo te amo Yo te quiero Y contigo quiero estar Pero no entiendo qué te pasa a ti Y yo no entiendo qué te pasa a ti No entiendo por qué tú me tratas así Si yo no te hecha nada a ti ¿Qué te pasa a ti mamacita? Tú sabes que yo te gusto Y tú sabes tú me gustas a mí ¿Por qué te pones muy fría? ¿Y por qué tú me tratas así? Me tratas como un loco Como si fuera una pica loco Yo no sé ningún malo Tú sabes que yo el bien lo quiero para ti Y para nuestra relación Entonces no entiendo ¿Por qué me hablas así? Yo no lo entiendo Y es que no entiendo ¿Por qué? Si tú me gustas Y estamos juntos Me tratas mal ¿Y qué te pasa a ti? Y yo no entiendo ¿Qué te pasa a ti? Y no entiendo por qué tú me tratas así Si yo no te hecha nada a ti ¿Y qué te pasa a ti? Y yo no entiendo ¿Qué te pasa a ti? Y no entiendo por qué tú me tratas así Si yo no te hecha nada a ti Quiero estar contigo Aunque sea una noche más Si me vas a dejar Aunque sea una noche contigo Quiero estar Quiero estar contigo Aunque sea una noche más Si me vas a dejar Aunque sea una noche contigo Quiero estar Quiero Y yo quiero estar contigo Yo, yo quiero Yo quiero estar contigo ¿Y qué te pasa a ti? Y yo no entiendo ¿Qué te pasa a ti? No entiendo por qué tú me tratas así Si yo no te hecha nada a ti No, no lo sé Oh, 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 oh Mickey, Mickey, Mickey Red, yeah Oh, 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 oh Yeah, dice, dice Mickey, Mickey, Mickey Red Venezuela haciendo historia Oh, 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 oh Screenshot Todo aquí hacen screenshot Porque no le manda fotos Fotos al primer Screenshot Todo aquí hacen screenshot Porque no le manda fotos Fotos al primer Screenshot Todo aquí hacen screenshot Porque no le manda fotos Fotos al primer Screenshot Todo aquí hacen screenshot Porque no le manda fotos Fotos al primer No te mandan fotos Fotos al primer Y por eso tú Haces screenshot Para ver al culo a la mujer que a ti te gusta Pero que no te para, ni media volada, ni media volada A ti te para, me duele decirte lo bro Pero tú sabes bien que lo que digo es cierto Perdóname bro, por decírtelo Pero es que esa chama está buenísima Y yo la veo por el Instagram Y le hago screenshot Se la mando a mis amigos pa' que vean lo buena que ella está Que, 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 que ella está ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde eres tú? Nunca había visto algo tan inimaginable Algo tan, pero tan, tan bueno como tú Y es que ese cuerpo a mí me excita Ese cuerpo a mí me vuelve loco Es que ese cuerpo a mí me excita Ese cuerpo a mí me vuelve loco Screenshot, todo aquí hacen screenshots Porque no le manda fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshots Porque no le manda fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshots Porque no le manda fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshots Porque no le manda fotos, fotos al primer Dame el Instagram, yeah, dame el Whatsapp, yeah, dame toda vaina para yo mensajearte Para yo llamarte, para yo hablarte, para verte por las noches y yo besarte Yo quisiera besarte, quisiera hablarte, quisiera al menos tenerte una noche, yeah, una noche Screenshot, todo aquí hacen screenshots porque no le mandan fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshots porque no le mandan fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshots porque no le mandan fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshots porque no le mandan fotos, fotos al primer Y yeah, dame el Instagram, que yo te quiero ver a ti mujer, en fotos te quiero ver Y dame el whatsapp también para yo llamarte y hablarte Screenshot, todo aquí hacen screenshot porque no le manda fotos, fotos al primer Screenshot, todo aquí hacen screenshot porque no le manda fotos, fotos al primer Yeah, 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 Mickey, 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 Mickey Screenshot, screenshot, screenshot Y llegué yo Dame el Instagram, yeah Dame el Whatsapp también Dame el Instagram Y dame el Whatsapp también Para yo verte a ti mujer Y ver lo buena que tú eres Yo te quiero a ti mujer Miki, 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 Miki Red